Hola mi gente, bueno aquí estoy después de mi segunda cirugía, estoy más que feliz que les puedo decir, este lugar es mágico, yo me siento como la princesa de los sueños que cualquier mujer quisiera ser, miren esto, divina, bueno esta es la parte de atrás que ya la habían visto, pero esto es la parte más fundamental que todas las mujeres necesitamos porque para ponerte un escote así, de esta dimensión, necesitas venir aquí, a este lugar, este lugar hace magia. Señores yo estoy divina, no me dolió la recuperación, la silicona me tiene loca, así que bueno miren esto, que les puedo decir, esto es como un cuento de hadas y los maridos se quedan, que les puedo decir de eso, así que bueno nada, ven, ven, ven corriendo, no te vayas por otra parte, ven aquí, este es el lugar donde te dejan bella, luminosa como yo, así que te espero en Michael Metisugger, cántalo para que se te pegue, 305-264-9636. 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36.